¡Uy! ¡La cara! ¡Buena, buena boña! ¡No, no! ¿Qué hago? ¡Lactasa! ¡Pobrecito el mapache! ¡Pobrecito! ¡Está re agitado! ¡Vá, vá, vá! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pelotudo! ¡Está vendido ahí, Chavo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está el tipo ahí arriba! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy, boludo! ¡No! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela el motor a la mierda! ¡Vuela el motor a la mierda! ¡Y el viejo dice que se mueran los pibes! ¡Amigo! ¡Se tiró el viejo! ¡Se tiró este! ¡Y este no sabe qué hacer! ¿Por qué se tiran? ¡Es una batería tan conectada! ¡Que hace reina! que hace que pelotuda puso una chapa y la apoyó en los contactos de la batería positivo y negativo listo corto no me la conté no me la conté ¿no? no sabes lo que significa ¿de tu padre? es como si ella lo dice ella dice que hay 1% no 0.1% chance que hay que ir a ver de Fernando no ¿qué? a ver si quería comer la servilleta que hijo de puta que hijo de puta se pensaba que tenía que ir El niño envuelto Ay el brazo amigo No 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 ¡Ay, amigo! ¡No! ¡No! ¡Ay, colorado! ¡Te quedaste sin huevo, amigo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, guacho! Ese ya puede coger sin forro que... Padre, no lo sé. Este es el car... ¡No, no! ¡Oh, sassy donkey! ¡Oh! ¡That is crazy! Es un peito. ¡Oh, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Perrido! ¡Puede, Rick! ¡Esto es mi casa! ¡Puede, ¿verdad? ¡Puede, señor! ¡Oh, no! ¡Oh, wow! ¡Oh, f***! ¡Bien de piola! ¡Mira, chau! ¿Qué hago? Amigo, los perros son lo mejor del mundo ¡No! ¡El celular! ¡Four! ¡Four! ¡Ay, el cuello! Amigo, la cervical ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, no! ¡No, papi! Mmm... 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ve, eh, eh... ¡El no poder entendernos es lo que no logro entender! ¡Esto que no logro entender! ¡Esto que no logro entender! Gracias.